El domingo 27 de enero por la tarde se reunieron más de 180 religiosos y miembros de Vida Consagrada convocados por la CONFER para comenzar con la celebración de la 17ª Jornada de Vida Consagrada. Acompañados por nuestro obispo don Vicente y el delegado para la Vida Consagrada, el padre Miguel Ángel García, el encuentro comenzó con un momento de oración bajo el lema Signo Vivo de la Presencia de Cristo Resucitado en el Mundo. Después de la acogida, la palabra de Dios, el agradecimiento, el perdón y la esperanza estuvieron muy presentes. En homilía, Monseñor Vicente, obispo de Santander, y a su vez presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, definió las líneas esenciales de la vida religiosa. Es vocación. La vida consagrada no nace de nosotros. No es un mero voluntarismo. No es sólo una unión personal y comunitaria. Es, antes que nada, dono que viene del misterio de Italia, del Padre que nos llama en Jesucristo para que le sigamos a tener castigo a través del Espíritu, que es el dador de todo cariño mayor, de renovar por dentro la vocación puritera, de renovar nuestros ojos con alegría, de prometerle mayor entrega, mayor sinceridad, mayor autoridad, mayor compromiso. Este es el camino del Espíritu. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Esto es lo que la Iglesia espera de los consagrados hoy. Y esto es lo que el mundo está necesitando. Os felicito de nuevo, como decía el principio, y os doy las gracias, por vuestra fidelidad a la vocación puritera, y por vuestra contribución muy generosa, sacrificada, muchas veces suficiente y no reconocida, de vuestra dedicación a la Iglesia universal, y a nuestra Iglesia particular y al Santo. Como símbolo de comunión, un cartel con todos los nombres de los institutos religiosos presidió colocado frente al altar.